El primer semestre de 2022 tiene que ser clave para la negociación colectiva en el sector de la hostelería, tanto en la adaptación del ALE a la reforma laboral como en abordar los convenios colectivos provinciales, en muchos casos bloqueados. Afrontamos un año en el que 39 de los convenios colectivos provinciales están en situación de vencimiento. De esos, 21 han vencido antes del 31 de diciembre de 2020. Por tanto, los entendemos en una situación de bloqueo. Es una situación en la cual la negociación colectiva debe ser el elemento y la herramienta a través de la cual se toman medidas contra la precariedad y se aplica de forma efectiva todo el desarrollo del Real Decreto Ley 32.2021. Si no se produce ese desbloqueo de la negociación colectiva, en los espacios donde no se produzca, tanto a nivel global como del ALE, como en los diferentes espacios territoriales y provinciales, pondremos en marcha una escalada de movilizaciones durante el primer semestre en unidad de acción con la UGT, con la Semana Santa y con el verano como puntos calientes, para exigir a las patronales que se comprometan con el desbloqueo de la negociación colectiva.